Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a añadir unos vídeos dedicados a la teoría del análisis musical. Explicaremos concretamente con esta serie de vídeos qué es una suite barroca y sus características, así como las danzas más habituales que debemos conocer. Vamos allá. En este último capítulo nos centraremos en la giga, la danza de origen inglés. Vamos a escuchar un primer ejemplo de giga que pertenece a la suite inglesa número 1, BW-806. A partir de esta giga vamos a comentar como siempre las características generales que encontraremos en estas danzas. Suelen estar escritas en un compás ternario que puede ser un 6x8, un 9x8 o un 12x8. Y su tempo es vivo, rápido, al igual que la danza corrente. Suele también comenzar con anacrusa, aunque también nos podemos encontrar un inicio en forma tética o en tiempo fuerte. Melódicamente tiene una característica muy llamativa y es que en los primeros compases el motivo principal se va a presentar con carácter fugado, es decir, que el motivo sonará en una voz para luego presentarse al menos una vez más o incluso dos o más veces en otras voces. Vaya como si fuera el inicio de una fuga o una invención. Escuchamos ahora otro ejemplo con el que van a quedar muy claras las características que hemos comentado. Vamos con la giga de la suite francesa número 4, BW-815. Y de paso vamos a poner a prueba nuestros oídos. A ver si percibís dos detalles. El primero, el carácter fugado de los primeros compases. Y segundo, otro proceso compositivo que comenté en los vídeos anteriores que es común a todas las obras barrocas, independientemente de que sean danzas, preludios, invenciones, fugas o sonatas, las progresiones. Efectivamente, tenemos el motivo principal que está remarcado con un rectángulo verde en la diapositiva que se está presentando con un carácter fugado hasta tres veces en tres voces distintas. Además, vemos la progresión típica como proceso compositivo en el segundo pentagrama y que como siempre he marcado en color naranja. Pero hay más, porque la progresión se construye sobre una serie de acordes cuyas fundamentales transcurren por el círculo de quintas. En todo el segundo sistema vemos en cada compás el círculo de las notas. Si bemol, mi bemol, la bemol, re y sol. Escuchamos un ejemplo más, la giga de la suite inglesa número 5, BW-810. De nuevo, si os fijáis, tenemos un motivo que se repite en carácter fugado. Este motivo, además, tiene unas características melódico-rítmicas bastante llamativas y es que está construido en base a un movimiento descendente inicial de semicorcheas que llega hasta la nota pedal de tónica, con la nota mi de la tonalidad mi menor, que se alterna con una línea cromática que va desde la propia tónica hasta la nota dominante, haciendo mi, re sostenido, re, do sostenido, dos, si. La segunda entrada del motivo hace el mismo camino ya que modula la tonalidad de la dominante, si menor. Ahora el cromatismo va desde la nota si, la sostenido, la, sol sostenido, sol, fa sostenido y finalmente desemboca en la nota mi y en una progresión. Y, por cierto, este proceso en el que el motivo suena en la tonalidad principal y, otra vez, en la tonalidad de la dominante, será el que encontraremos siempre en unas fugas. Como podéis observar, y ya dije en otros vídeos, la progresión será un proceso compositivo muy habitual. Pero, ¿se podría justificar en esta progresión un círculo de quintas? Pues sí, con los saltos de cuarta que encontramos en la propia progresión, vemos que los acordes se desplazan con sus fundamentales a través del círculo de quintas. Porque, repetimos, las progresiones y los círculos de quintas van a ser procedimientos compositivos muy habituales en el estilo barroco. Con este último vídeo cerramos esta colección, en donde hemos explicado las características más importantes de las danzas principales de la suite barroca. Tenéis a vuestra disposición los capítulos anteriores o cualquier otro vídeo de análisis en nuestro perfil. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis apoyarnos dándole like y suscribiéndose al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!